En las mañanas, tu corazón no late. Vibra. Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. ¡Ah, qué lindo! ¡Ellas! Qué lindo, ¿no? Más bellas. ¡Ellas! Vamos con un extra para empezar este estupendo. ¡Extra, extra! ¡Extra! Max es muy burro. Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. Esperar hasta el último minuto para el trámite anunciado hace ocho meses. Eso hace parte de nuestra tibiosincrasia. Nacemos con eso. Y puede ser hasta algo que nos guste o no. Yo tengo la duda. Desde el pago de unos impuestos hasta las entradas para el concierto del artista que hemos esperado toda la vida. ¿Esa maña será internacional o será nacional? Yo no sé, yo creo que es nacional. Yo creo que es nacional. O por lo menos muy latino. Sí, no, yo creo que es nacional. Sí, hasta lo último, el último. Como bien, ¿compraste las entradas? No, toca revendidas, toca revendidas. No, toca revendidas al doble. Al doble. Muy burro uno, ¿no? Muy burro. Sí, a un burro como Max. Pero eso viene pegado a una costumbre colombiana muy bonita que es que uno arma pase de un día para otro y se arma. Sí, es una costumbre muy bonita. ¿Sí? Sí. Es hermosísima. Para lo último. No, carencita, yo lo he estado diciendo en serio y David se está burlando. Sí, ¿cómo no? Yo sí lo digo en serio. Yo también lo he dicho. Uy, sí, ¿cómo no? A mí me gustan los planes de última hora. A mí también. Y es que en otras partes del mundo no arman planes de última hora. No. Yo creo que sí. No, cuando yo estudiaba por fuera yo le decía a la semana, ¿qué pasa si mañana? Mañana, ¿pero qué te pasaría si mañana? Una semana. Si mañana tenemos que ir a apoyarnos y no sé qué. ¿Tenemos que ir a apoyar? ¿Cómo? Sí, a apoyar al equipo. Van a apoyarse. Ah, apoyar al equipo de fútbol. Ah, ya. Correcto. Top número 10. Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. ¡Ellas! ¡Ellas! Ocultar a toda costa la foto de la cédula y rotar la cédula del que dio papaya entre el combo para que se burlen del modelo. ¡Uy, mira! ¡Ay, qué pesado! Y el típico chiste, ¡Uy, mira! Está en la foto de la huella digital. Ah, ese me lo hacen a mí. Ese me lo hacen a mí. ¿Sí, todavía, Maxito? ¡Uy, no! Blanco y negro. Cambié, cambié a mí. ¿Y si no los patea? ¡Pásenmela! ¿Dónde va mi cédula? ¿Dónde va? En recursos humanos. No, no, la gente sí que costumbres sean bellas. Está bueno. Top número 9. Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. ¡Ellas! Para mí esta es la más bella, pero como yo no mando entre mis dos encuestados, es prometer regresar a un almacén por zapatos fuera de nuestro alcance para no romper el corazón del vendedor. ¡Uy, a mí se fue una bobada! ¡Uy, mi mamá tenía saco! Y lo peor era que mi mamá hacía desarmar el almacén, bajar todo, y cuando ya tenía como cinco cajas ahí al lado, decía, voy a venderse una vuelta y vengo a comprar. No, pero eso es de bobo, uno de hombre, porque las mujeres, porque las mujeres, generalmente cuando van a comprar, uno de hombre cuando va a comprar, se mide dos zapatos por ocho y ya, pero las mujeres sí tienen la otra que costumbre. Entonces, un vendedor... Para comparar el precio, teoría del mercado. Claro, es rico. Y un vendedor sabe cómo funciona. Pero no pueden compararlo sin medirse, le voy a descargar los cinco pares de zapatos de la bodega. No, pero si voy a la talla, ¿pa' qué? No. ¿Y el vendedor la pasa bien? Se imagina un vendedor todo el día parado sin hacer nada. ¿Quién dice que la pasa bien, Max? El vendedor. El vendedor, claro. El 76, véalo ya, el 76, véalo ya. Yo una vez vendía tapetes. ¿Y también la pasaba bien cuando le hacían bajar todo de bodega? Claro, ¿en serio que eso es aburridísimo? Me voy a estar esperando a que no llegue nadie. Nadie, sí. ¿Sí ve? ¿Sí ve? No sabía que lo disfrutaba, pero ya sabiendo voy a hacer lo mismo de adelante. Es que nosotros sí trabajamos en la vida. Además, hay un guiño simpático porque el vendedor sabe que uno no va a regresar. Ayer lo hice viendo libros en la fiesta del libro. Y, ¿cómo este libro? Carísimo, Dios mío. Cuarenta y pico. Y yo, ¡uh! Voy a ir al cajero y regreso. Y guiñé el ojo. Pues si ella se rió, ella sabía que yo no regresaría. Pero entre los dos hubo, ¿no es cierto? Hubo química. Pase y amor. Hubo como... Eso, cliente vendedora. Como, ¡ay! Él no va a volver, pero igual no me quiere romper el corazón con eso de gracias a secas. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Muy bello. Muy bello este país, querido. Top número ocho. Decálogo de... Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. ¡Ella! ¡Más bellas! David, recuerda esto. Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. Ellas. Era un paréntesis para trabajar psicológicamente, David. Como dice Max, un paréntesis. ¡Ey! ¡Ey! No, no, no. Lo estoy haciendo bien. Decálogo más extras. Vamos para el ocho. Ocho, ¿cierto? Invitar al paseo al que tiene carro, aunque no sea muy del elenco de los amiguis. Pero tiene carro. Gracias por invitarme. La palabra elenco está de moda y es cierto. Elenco no, digamos colectivo. Gracias por invitarme. Menos sabía que era tan amigo y ustedes, gracias por... Pero solo lo invitamos a eso para que no se vea. Claro, por el carro. Es una costumbre muy nuestra. Sí. Muy nuestra. Yo me acuerdo que yo siempre decía, ay, ¿por qué no invitamos a él? Porque a él. No porque él tiene carro. Ay, qué pesado. Claro, claro. Él los lleva, él los lleva, él los lleva. Sí, vamos a la costa, pero en carro. Invitemos a aquel, nunca le hablamos, pero tiene carro. Es mejor no tener carro y si verdaderas amistades. Eso es una frase muy colombiana de los que no. Sí, sí, sí. Me valora. Ella me valora. Puro con suelo de pavar. Ella me valora. Top número 7. Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. ¡Ella! Esta es muy bella. Nacionalizar y españolizar nombres anglo. Como Lady. Oiga, sí. Lady. Escrito como suena, hasta con I latina al final. Daisy, Daisy. Saludes a las Daisys. Mini. Escrito así. Mini. Eso sí. No, yo no he conocido a nadie que se llame Mini. No, 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 no. No, 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 no. Michael, Michael, si hay mucho Michael. Y no es Michael, sino así como suena, Michael. Y en estos días yo casualmente viendo noticias, un deportista se llamaba Jan Paul. Pero Jan así como escrito como Jin Jan. Jin Jan y Paul era P-O-O-L, o sea, pool como piscina. ¿Jan Paul? Jan Paul. ¿Y qué me dice James? Que ni siquiera lo hablan en inglés. Pero al menos James escribe igual en inglés en español, entonces no... Claro, pero lo obligan a decir James en vez de decir James. James Rodríguez. Pero Jan Paul. Ese sí. ¡Ey, Jan Paul! Muy triste. No, no, no. Jan Paul. ¿Cómo es de fácil mirar cómo se escribió un nombre? Top número seis. Decálogo más extras de nuestras costumbres más bellas. ¡Ey, Jan! ¡Ey, Jan! Jan Paul. Esperar lleno que el estómago haga un huequito para terminar la bandeja paisa. Sí. ¡Ah, qué lindura! ¡Ah, soltarse el cinturón! Sí, sí, sí. ¡Claro! En otras partes del mundo dejan el plato así, groseramente. En cambio acá, no, espere, no, no, mesero, un momentico que estoy haciendo un huequito por este lado. Aquí uno con el esfuerzo que hace para tener que ganarse el billete y dejar algo en el plato, no... No se puede, no se puede. Aunque quede embutido, cómaselo porque ese camarón lo va a recordar por la noche con tristeza.